Las vías de Medellín tienen una nueva señalización, se trata de unos corredores hospitalarios ubicados cerca a los centros de salud. Esa propuesta pretende mejorar los tiempos de respuesta a las emergencias y el nivel de servicio de la red hospitalaria. Desde hoy en las vías cercanas a los centros hospitalarios como la avenida 80, la avenida Las Vegas, la carrera 65 y la calle 78B, se observa un rombo y un mensaje que indica que ese carril es preferencial, aunque no exclusivo de la red de ambulancias y emergencias de Medellín. Los corredores hospitalarios son señalización horizontal, es decir, que se encuentran demarcados sobre la calzada vehicular y se pueden apreciar en diferentes puntos de la ciudad, particularmente donde están ubicadas las instituciones hospitalarias. Estas señales buscan priorizar el paso de este tipo de vehículos, para lo cual se ajustará a la red semafórica con el propósito de activar las rutas de atención. Básicamente que todas las personas que se encuentran con sus vehículos en ese punto se hagan a un lado, que sean corresponsables y permitan que el vehículo de emergencia que está transitando pueda pasar libremente. La avenida Oriental, El Poblado, la carrera 20 y la calle 30 también serán señalizadas.